Vamos a comenzar con el desayuno, ahora sí para Ale. Un huevito, lo vamos a mixtear, pero le vamos a poner brócoli rallado, calabaza rallada. Sí, y pedacitos de queso. Pedacitos de queso. Ok, pedacitos de queso. Ya dieron las instrucciones. ¡Venla! Vamos a sacar el supercortador. Más que porrazo, mi esposa se tarda, se divierte aquí, haciéndolo. ¡Ay, qué diversión! ¡Qué diversión! Sí te divierte, no digas que no. ¡Uy, mucho me divirtió! Aquí, pues, ¿por qué no tienes un cortador más grande si no te divirtieras con este? ¿Cómo no? Si tengo, tú porque agarraste ese. ¿Oh, sí? ¿Y qué hago yo aquí? Batallando. Me hacen ver como si no supiera, mi vida. Gracias, voy a tener que editar eso. Ahí está. Ahí está, parece que ya me quedo. Estoy como en el video de ahí. Se los encargo, amigas, ¿no? Todo le pasó. Voy a poner aquí los cuadritos. El quesito se lo vamos a poner ahí adentro. ¿Dónde? Sí saben, ¿eh? Ustedes. Ahí va. Órale, lo vamos a intentar. Una última revuelvida. Ahí está, ahí está. Voy a ponerle su huevito. Está quemando. Ya sé. Es que alguien le dejó un sorte. Pero yo lo prendí aquí, ¿no? No. Ahora sí, ya le vamos a poner lo que está distante de que se nos seque. ¿Qué más? Ahí está su huevito. Rico. Ahora le voy a hacer su frutita. Vamos a ponerle. Este es que rápido, rápido está en esta licuadora. Así es que la vamos a meter. No necesitamos cortarlo mucho. Pero el mango, así como el ninja, el fruit ninja. Y así nos quedó, miren. Uy, ya se me estaba batallando para que se moliera, pero sí se molió bien. Miren, así que le vamos a poner aquí su frutita. Ahorita le voy a poner encima blueberries. Pero esta es para su purecito. Miren. Tengo un montón de cosas que hacer, pero bueno, me quedé. Porque quería pasar un tiempo también con mi gordita. Que esta semana no he estado mucho aquí con ella, miren. Yes. Está jugando. Ahorita le voy a recoger aquí el cuarto para que puedan jugar más. Y Sheline aquí está. Hi, Sheline. Hola. Y les vamos a hacer un birthday. ¿Cuándo? 12. No. ¿Cuándo? 12. ¿26. ¿Cuántos años cumples? 13. ¿13? ¡Oh, vaya! Va a ser un adolescente. Y Ali. ¡Ay! ¡Hola! Ali, te encontré un ventilador. ¿Está rico? ¡Ay, aire!